Es cubanito pipú, asiglando con el socio mío, Little John. Esto es para todo el mundo, la discoteca que está tomando, gozando, bailando. Yo quiero que todo el mundo vaya para el piso y vaya para abajo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!